12 obras y transportes en México para este año, parte 1 No tengo pruebas, pero tampoco dudas Hemos reaccionado a muchos proyectos mexicanos, parceros, y lo bueno es que allá en México sí los cumple ¡No te lo juras! También hicimos un podcast, que para los que no sepan, hicimos un podcast con un ingeniero, que lo vamos a dejar por ahí Dos podcasts Hablando sobre obras mexicanas, parceros, y que las van a concluir, y pues que son obras de las mejores del mundo, parcero Pues hoy vamos a ver, parcero, estas 12 obras y transportes en México Es un video muy interesante y esperamos que les guste, parceritos 2022 fue un año en el que la mayoría de obras y proyectos continuaban su curso Muchas otras iniciaron, como la renovación del Metro Línea 1, o el inicio de construcción del Cablebus Línea 3 El tren ligero de Guadalajara, o el Metro Rey de Monterrey 2023 está aquí, y con muchas sorpresas preparadas, para inauguraciones y otros proyectos que están a punto de iniciar Quédate a ver este video, que como ya es costumbre, repasaremos todas las obras y líneas de transporte en México Para este año 2023 Sin más, comenzamos A ver que hay de nuevo Número 1 En la ciudad de México, el pasado 2022 se inició con los trabajos de modernización a la Línea 1 del Metro en su primera etapa Esto en el mes de julio Las obras van en tiempo y forma desde la estación Salto del Agua hasta Pantitlán En este 2023, la primera etapa se pondrá en marcha a finales del mes de febrero Y en marzo, comenzará la construcción de la segunda etapa Que comprende de la estación Observatorio a Valderas La construcción culminará a mediados del segundo semestre del 2023 Todo apunta a que finalmente este 2023 será el año definitivo Para que el Mexicable Línea 2 al fin se ponga en operación Será la primera línea de teleférico mexiquense en entrar a la Ciudad de México Y que conectará con el nodo de transporte más importante de la zona norte Que es Indios Verdes El Mexicable tendrá 7 estaciones a través de 8.2 kilómetros de longitud Y saldrá de Jan González, donde transbordará Machitos, cuando vayan a Medellín Móntense en el cable ¿Usted se montó? No Uy Eso sí, a mierda Muy alto Uy Parcel de Medellín Uy, no, parcel de Medellín Parcel, usted se arrepiente de hacer su viva Algo bien Algo bien Cuando eso sube, 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 sube Y usted sigue subiendo, sigue subiendo Y hay un momento que ya es probada, chino Uy, no, parcel Con la línea 1 del mismo sistema Hablando de teleféricos Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México Compartió la noticia De que el gobierno de Michoacán Está pensando en replicar el cable bus para 2023 Conectaría a 30 colonias del municipio de Uruapan Y contempla 8 estaciones preliminares en su anteproyecto En enero, se revisará el proyecto Para que se ejecuten las obras Y así poder dar servicio en este año Una obra que estuvo en esta serie como 3 veces Y que en 2022 al fin inició su construcción La línea 3 del Mexibus Se ampliará al municipio de Chicoloapan A través de casi 5 kilómetros y 13 estaciones Las obras se encuentran muy avanzadas Las cuales se entregarán en el mes de abril Para que comiencen sus operaciones Después de casi 10 años de obra En el horizonte Se asoma la conclusión de las obras del tren intero ¿Qué está diciendo usted? En Bogotá lo van a hacer así Yo creo Unas partes por tierra Y otras partes por allá por arriba Tienes mucha fe Urbano México Toluca Y es que en la penúltima conferencia Del año 2022 El presidente Andrés Manuel López Obrador Anunció que las obras concluirán En el mes de diciembre del 2023 Justo antes de terminar el año Comenzarían ¿Cuántos trenes hay en México? No, padecenizamos cuántos hay Lo que pasa es que también hay mucha más gente Por eso, aquí solo hay uno El de Medellín Y acuerda lo que nos dijo el ingeniero Andrés Él nos dijo que nosotros Colombia Era pionera Y era Aparte de ser pionera Era líder En los trenes chinos No, padecen Y tras de eso los quitan No, qué porquería Sus operaciones Recordemos que este tren Saldrá de Sinancatepec En Toluca Y recorrerá 58 kilómetros A través de 7 estaciones Llegando a observatorio Donde transbordará Con el metro línea 1 Y 12 La cual se encuentra En obra Su ampliación Un proyecto emergente De 2022 Consiste en la construcción De un tren elevado Tipo monoriel Suburbano Entre las ciudades De Tijuana Y Rosarito Tendrá un recorrido De 21.6 kilómetros De longitud Y 8 estaciones El plan Es que comience Su construcción En este 2023 Para que quede listo En el año 2025 Oh, eso está brutal La continuidad Del sistema trollebus En la ciudad de México Sigue siendo prioridad Para la administración actual Aunque la línea 11 Que irá de Santa Marta Charco Estará en su mayoría En territorio del Estado De México La obra continúa Su construcción A través de 15 estaciones Y 18.4 kilómetros De longitud Se prevé Que estén listas Para operar A finales del 2023 Lo que pasa es que Esa es la mejor solución No hay otra En Querétaro No se había designado O propuesto La continuación De su programa De ejes estructurantes Hasta hace poco Que inició la construcción De la renovación Del paseo 5 de febrero La cual contempla Un eje estructurante La cual saldrá De acceso 4 Donde conectará Con el eje Menchaca Y tendrá Siete estaciones A través de 8.3 kilómetros De longitud Su recorrido Concluirá En la estación Zaragoza Y conectará Con el eje Constitución De 1917 Quedará lista En el segundo semestre Del 2023 Debido a la reconfiguración De Indios Verdes El Mexibus Línea 4 Tendrá su espacio En carriles centrales De insurgentes Por lo tanto Se necesita De un retorno El cual se designó Que se construyen En la raza Junto con una estación Machitos Para todo para ustedes Nuestra ciudad Es potencia En hacer ese tipo de buses Aquí hay una fábrica Que incluso exportan Los carros Y todo Y aquí los Aquí los ensamblan En nuestra ciudad Los ensamblan Y los mandan Para diferentes países Que conectaría Con el Metrobús Línea 3 Y las líneas 3 y 5 Del metro Esta ampliación Quedaría lista En el primer semestre Del 2023 Y aquí tenemos Las menciones honoríficas Que si bien puede Que se llegue A dar su construcción En este 2023 No hay una certeza De que pueda llegar A ser así Vamos a ver Vamos a ver Como bien se mencionó Que el actual gobierno De la ciudad de México Construiría 4 líneas de cablebus Tristemente Se descartó La última línea La cual estaba Destinada a construirse En la alcaldía Tlalpan Saliendo del metro Universidad Pero puede Que nos den Una sorpresa Y se lleve a cabo Su planeación ¿Quién diría Que este proyecto Formaría parte De esta sección? Este tren Estaba planeado A ejecutarse Este 2022 Y las de estar En esta lista Es que ahora Forma parte De la inversión privada Lo cual Es muy probable Que podamos tener Noticias Este 2023 Acerca del proyecto Saldría de buena vista En la ciudad de México Pasando por varios puntos Del estado de México Querétaro Y Celaya El tren bala El tren bala El tren bala Un proyecto Que está en lista De espera Desde hace un poco Tiempo Pero que se le ha dado Una revisión Y planeación En este último semestre Del 2022 Esta línea De Mi Macro Está planeada Que comience Su recorrido En la estación Carretera A Chapala Donde conectaría Con el corredor Periférico A través de 8.5 kilómetros De longitud Llegaría al aeropuerto Internacional De Guadalajara Donde conectaría Con el sistema Mi Transporte Eléctrico Este proyecto Se busca Que inicie Este 2023 Después de aquel Trágico accidente De la estación Olivos Aquel 3 de mayo Del 2021 La línea 12 Del metro Fue sometida A una reconstrucción Que ese metro Se cayó Que la línea Estaba grietada Hace mucho tiempo Y que la gente Ya había avisado Y que no hicieron nada Y se cayó Deforzamiento total En su tramo elevado Que comprende De la estación Atlalilco A Tlahuac La cual Se concluirá Este 2023 Se aprovechó El cierre De la línea Para una vez más Dar mantenimiento Al tramo subterráneo Revisión integral A los trenes Reparación De filtraciones De agua Y cambios de vías Dicho tramo subterráneo Será abierto Al público Este mes de enero Del 2023 Que bacano Yo nunca me he montado Pues el de Medellín Pero es que el de Medellín Es elevado En cambio Ese si es Debajo de la tierra Yo veo eso Y de una vez pienso En En El payaso ¿Cómo es que llama? En la película No, no El otro ¿Cuál otro? El payaso de Batman ¿Cómo se llama? Ah, el guasón Cuando cogía a sus policías En el metro Y tenga La cual dará servicio En nueve estaciones De la línea La obra A los E-Trams De la Ciudad de México Donde Indios Verdes Es el más importante Continúa a ritmo Un poco lento La primera etapa Estaba prevista A concluir Este 2022 Pero no fue así Será este 2023 Cuando concluya Y se ponga en operación La pasarela Al igual que las estaciones Espejo De los sistemas BRT Involucrados Asimismo Se comenzará Con la segunda etapa De este gran C-Tram Donde confluyen Muchos medios De transporte Masivo Uy, quietos ¿O qué? Hemos finalizado Con la primera parte De las obras Y proyectos Que vendrán a México En materia de transporte Para este 2023 Recuerda que la parte 2 Llega el primero de enero Bueno, carnalitos Parceros Felicitaciones Porque nada más En Ciudad de México O sea, todos estos proyectos Son como de Ciudad de México Todos los demás proyectos Que hay en los otros estados Y en ciudades de México Parceros Es pues algo muy bueno Porque eso le facilita Mucho la vida A las personas Y más a las personas Que lo normal de un país Es que la gente Se mueva en este tipo De transporte Porque no hay Para un carro No hay para una moto O es lo contrario Ya tienen tantos carros y motos Que no hay por donde andar Sí, entonces Este tipo de transporte Es mejor Así que es muy bacano Parceros Que Ciudad de México O sea, tan bueno En este aspecto Que la movilidad Sea muy exequible Para las personas Y que cada vez La quieran mejorar más Que más me gustó O sea, cuál fue O sea, la salga El tren bala Y este último Como esa terminal de buses Un parcer La agresividad Esa, parcerito Muy bueno el video Bueno, mi racita Así que como dice Peppa Felicitaciones A todo el sistema De Sistema de transporte público Porque de verdad Si tiene una ventaja Impresionante Sobre otros países Tienen una ventaja Muy grande O sea, está muy desarrollado Que bueno, ya sabemos Que México nos tiene acostumbrados A esos Si te gustó el video Dale like No se te olvide Suscribirte Parceritos Y ojalá Ojalá que lo del tren bala Se dé A recuerden Que AMLO Dijo que si encontraban Los papeles Concesión De las tierras Para hacer el tren bala Hacen el proyecto Así que ojalá que Descubran esos papeles Para que el proyecto Se comience a dar otra vez Lo del tren bala Así que un abrazo Para todos Y no siendo más Por el día de hoy Como siempre Sigo Gracias Totales